Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os vengo a hablar de las diferencias entre altavoces activos y pasivos. Podríamos definir un altavoz activo como aquel altavoz que hay disponible de un amplificador integrado en la caja, normalmente es la caja derecha, que es la que lleva también las conexiones de entrada, y básicamente no vamos a necesitar ningún amplificador dedicado para poder moverlo. La ventaja principal de los altavoces activos va a ser que al tener un amplificador ya integrado dentro de las cajas, no vamos a tener que reservar un presupuesto extra para comprarnos un amplificador integrado que pueda moverlos. De esta forma, también ahorraremos espacio, ya que al no tener que reservar un espacio dedicado para este amplificador, no ocuparemos más espacio en nuestro mueble, ya que los amplificadores dedicados y los AVR suelen ocupar bastante espacio y ser considerablemente pesados. Otras ventajas de los altavoces activos va a ser que tenemos una conectividad más extensa, normalmente vienen muy bien provistos de entradas coaxiales, ópticas, auxiliares o incluso muchas veces Bluetooth, y en algunos casos incluso multi-room. De esta forma vamos a poder conectarlo con casi cualquier fuente, y normalmente esto en los altavoces pasivos no se da, se tiene que integrar todo en el amplificador integrado o el AVR, y muchas veces el Bluetooth no viene integrado, es opcional y en muchas ocasiones tampoco tenemos disponibilidad de multi-room. Otro de los apartados muy importantes en los que destacan los altavoces activos es que, por lo general, si tenemos un presupuesto reducido, vamos a poder montar un mejor equipo, ya que vamos a poder prescindir del coste que se llevaría al amplificador integrado. De esta forma hay muchos modelos, como por ejemplo de Defire, que se mueven en el rango de los 300, y que simplemente con este presupuesto ya vamos a tener un equipo 2.0 de muy alta calidad, sin tener que destinar más presupuesto al cableado, al amplificador y a otro tipo de dispositivos. Esencialmente podríamos definir los altavoces pasivos como todos aquellos que necesitan de corriente para poder funcionar, y por lo tanto necesitan de un amplificador integrado o un AVR que les proporcione dicha corriente. Una de las ventajas principales de los altavoces pasivos es su rendimiento. Normalmente las gamas altas de altavoces casi siempre son pasivas, es decir, cuando nos movamos en presupuestos ya excediendo de los 1.000, 1.500, 2.000 euros, casi toda la gama va a ser pasiva. Son altavoces o incluso a veces torres de suelo que llevan varios drivers, y en general nos van a dar un rendimiento mucho más elevado que un altavoce activo, sobre todo si buscamos la máxima definición sin importar el presupuesto. Otra de las ventajas de los altavoces pasivos va a ser que si queremos montar un sistema multicanal o mayormente conocido como home cinema, vamos a poder utilizar amplificadores AVR, con lo cual vamos a poder disfrutar de tecnologías como pueden ser DTS, Dolby Digital, Dolby Atmos, que nos van a entregar un audio mucho más fidedigno en lo que se refiere a posicionalidad y multicanal evidentemente, y vamos a poder disfrutar de nuestras películas a la máxima resolución. Otras ventajas de los sistemas pasivos es la gran configurabilidad que tienen, de esta forma vamos a poder elegir tanto el amplificador AVR que se acoplen a nuestras necesidades, como los propios altavoces, configurarnos a nuestro gusto, usar el cableado que teníamos pensado de más calidad o incluso de una longitud que nos venga bien, de esta forma vamos a poder montar más el sistema a nuestro gusto e incluso si ya tenemos el amplificador o los altavoces, reutilizarlos, comprándoles un sistema de altavoces nuevo o un AVR nuevo y de esta forma darles una segunda vida. Otro de los aspectos positivos de un sistema pasivo va a ser la durabilidad del mismo, es decir, si tenemos un equipo activo y se nos estropea, directamente vamos a tener que mandar a reparar todo el equipo o reemplazar incluso la pieza que se nos haya estropeado, mientras que de otra forma el sistema pasivo, si se nos estropea una sola caja, podremos reemplazar esa caja específicamente o el amplificador, de esta forma va a ser más fácilmente reparado e incluso intercambiado por otro sistema que nos venga mejor en cada momento. Como consejo, esencialmente no existe un sistema mejor que otro, sino uno que se nos acoplará mejor a nuestras necesidades, el activo en todo caso nos va a ser más fácil de ubicar, más fácil de controlar e incluso va a tener tecnologías como el Bluetooth o el Multiroom, también una más fácil de utilización, mientras que el pasivo nos va a dar por lo general un mayor rendimiento y nos va a permitir configurar el sistema punto por punto a nuestro gusto, con lo cual si tenéis cualquier duda entre elegir un sistema activo o un pasivo, os recomiendo que nos contactéis y así os podremos recomendar uno que se ajuste a vuestras necesidades en cada momento. ¡Gracias!